¡Suscríbete! Estadio se viene abajo, es el nuevo Maradona. Porque son tus ojos verdes, verdes como el mar te quejas. Verdes los tienen las náyades, ¿qué serán las náyades? Verdes los tuyos, Minerva. El verde es Gala y Ornato. ¿Ornato? ¿Quién es el Ornato? No lo prueba ni Dios. No a las drogas, no a las drogas, no a las drogas. La mejor droga es el deporte, el trabajo, el ejercicio. No a las drogas, no a las drogas, no a las drogas. Hay que pensar, hay que pensar, hay que pensar. Yo de mayor seré bailarina, una bailarina famosa admirada por todo el mundo. Gracias, gracias, gracias. Pero qué tontos son los niños, por Dios, qué tontos. Y el más tonto de todos, mi Edi. Cómo me gusta, míralo. Seguro que está pensando en mí. ¿Será posible, Illo, crear una molécula de pan con tomate? Porque te inventas una molécula así y te forras vendiendo bocadillos. Bocadillos de moléculas de pan con tomate. Qué punto, que Illo. Psh, Illo. ¿Tú me pica inglés? Pero qué dice, desgraciado. Que sí, que me pica la cingla. Qué pena de niño. O sea, tío, tiene que ser súper total. Ser un supermodelo o un ministro. Claro, sería total. Atención. Todos de pie. Entra, señor juez. Pueden sentarse. A ver, vamos bajando la tierra, vamos terminando ese examen. ¿Qué será de esta tropa el día de mañana? Bueno, espero que hayan hecho un examen medio regular. Y el día de mañana, el día de mañana, ya se verá.